Muy buenos días amigos, buenos días en el día de hoy les traigo este pequeño video sobre este pequeño bruta o las raíces de las raíces y de la semilla de las hojas que le dice las hojas del duende este amigo, la mayoría no sabe para qué existe este bruta lo que son el tallito, a veces se puede comer, consumir en ensalada es una deliciosa comida, lo que es el tallito de esta hoja del duende pero la mayoría de los raíces y las semillas, por ejemplo el redondo todos los pequeñitos son las semillas y los dos más grandes, los tres más grandes es la parte de las raíces para las hojas del duende este amigo, cada vez le comento que cada mes estoy cambiando de esto porque antes no tenía mucho éxito con mi trabajo, con la gallina, con lo que yo quería hacer todo me iba fatal después que es un abuelo mío me dijo que que esto era bueno llevarlo en la cartera o la billetera durante un mes y cada mes cambiarlo y así que amigo, hoy no traje mi cartera, pero el día de hoy ya tengo este este semillita que lo voy a poner en la cartera dice que trae buena suerte y a mí me ha ido bien amigo le comento que como ya le comentaba antes no me iba bien, todo me salía mal y ahora no ahora las verduras, los legumbres los animales los las gallinas los trabajos todo me sale bien este y de dinero no me sobra tanto pero siempre me está sobrando algo de dinero y gracias a este este semilla y el raíz del duende por lo cual amigo este si le interesa alguno de ustedes este agarre la semilla y el raíz lo lava bien lavadito lo deje secar después lo puede poner en su billetera durante 30 días que pueda caminar junto con ustedes para arriba para abajo en los buses donde sea en la fiesta y usted va a ver los maravillosos y el secreto de este raíz y de la semilla de este hoja de duende así que amigo siempre bueno mantener este en el patio porque también te trae varias cosas buenas también amigo le comento que este raíz y la semilla hombre la verdad evita bastante el problema con los vecinos evita bastante problemas con la gente se aleja bastante y y puede haber personas que se puede llevar mal con ustedes pero no se va a acercar a ustedes no no le va a decir nada simplemente ellos se mantienen calladito y al final todo vuelve a la normalidad como un buen amigo amigo se lo cuento porque ya como digo siempre tenía problemas los vecinos los animales de los otros personas este los trabajos me iban mal el dinero se me acababa así de rápido pero gracias a este semillita semillita de duende hoy y a los 15 años siempre la cosa me ha ido bien perfecto siempre estoy feliz porque la cosa me ha ido bien con este semillita siempre siempre en la cartera debajo de la cabecera debajo de almada debajo de colchones puede tenerlo en los bolsillos este o si no echarlo en una bolsita o una tela preferiblemente echarle una tela adentro de un pedazo de pantalón o pedazo de camisa y amarrarlo cargarlo en el cuello como si fuera un collar este le comento también que este tipo de semilla del duende le sirve bastante para bastante cosa te puede sorprender bastante así que amigo el que le está yendo malo en el trabajo le está yendo malo en con su amistad mucho problema le recomiendo que este que busque este semilla y póngale en su cartera y verá que poco a poco a poco va a haber una diferencia en su ser vivir entonces amigo como estamos viendo en este preciso momento aquí estamos viendo la frutica y el tallito este tallito que estamos viendo aquí este tallito se puede comer en ensalada yo lo como en ensalada y o a veces refrito la mayoría mente lo como ensalada lo que es tallito es la soja del duende me lo como en la comida y lo que son raíces lo guardo para llevarlo junto conmigo para llevarlo junto conmigo donde sea así que amigo en el día de hoy esto fue esto fue lo que quería enseñarle a cada uno de ustedes la semilla del duende que siempre me ha ayudado llevar la cosa bien siempre me ha ayudado a pensar cosa positiva y dejarlo negativo a un lado porque la cosa positiva siempre es muy importante te lleva bien y la cosa negativa te lleva a mal camino y al final a una pérdida de tiempo así que amigo bendiciones saludo si le gustó el video sobre la semilla del duende comparte el video suscríbase a mi canal y será hasta el próximo video